Soy Tamara y no me vas a decir Ness porque te voy a dejar sin palabras. Las cinco chicas ya están en el bus. Hoy no te libras ni cayendo. ¿Y cómo os gusta? ¿Que lleven tatuajes, piercings? ¿Que sean más clásicos o más modernos? El tatuaje no puede faltar. Con tatuajes. Sí, es interesante. Patri, sales la primera. Suerte. Bueno, chicas, yo soy la primera en salir. Me lo voy a llevar. ¿Por qué la aplaudes? Si te va a quitar el chico, cacho de tonta. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me llamo Patricia. Sergio. Tontada. ¿Qué tal? Bien. ¿Y vas a creer que se lo va a llevar o que no? No, porque la veo muy parada. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy integradora social. ¿Qué va de? Pues trato con gente desfavorecida, sin techo. Ayudadme. Sí. A lo mejor demasiado niña, ¿no? No. Gracias. Si vosotras sois unas niñas. Gracias. Gracias. No le hemos pedido. Que tenías que estar estudiando, hija. No, aquí. Tú tendrías que estar ya no hay inserso. ¡Ay, Dios mío! Ay, no digas eso. ¿El rap te gusta? No le he oído mucho. No se ve mucho. No le he escuchado mucho, pero bueno. Buenas chicas. ¿Y en el sexo? ¿Qué tal? Porque yo soy una gatita salvaje. ¿Por qué me gustas? Hombre. Pues no sé, yo al principio soy más reservada. Pero en cuanto empiezo a conocer al chico, pues me convierto en suerte. Una gatita de gatita y más. ¿Y te gusta bailar también? También, sí. ¿También? Sí. ¿Y rap tampoco has bailado en e-break? No. ¿Te atreverías? ¿Y no son cosas difíciles? No es difícil. Yo te enseño unos pasitos y a ver si me lo sabes hacer. Venga, vale. Pues en un fotomatón. ¿En un fotomatón? ¿Sigue existiendo eso? Sí, sí, sí. Pero la portina es muy cortita. Ay, me quedo borbo. Una cosa fácil. ¿Sabrías hacer así en plan? ¿Se puede intentar? Más o menos. Uno para allá y otro para allá. ¿Ah, sí? Eso parece el twist. Tiene que ser más rollo así, ¿sabes? Eso es twist, espérate. A lo mejor falta situación, ¿sabes? ¿Y me sigue saliendo el twist? Sin miedo, sin miedo, no. Apoya el codo a aquelar. ¿Y a intentar suspenderse? Con las dos, no. ¿Intentas suspenderse? No puedo. Me caigo. ¿Tú te quieres reír de mí? No. ¿Con otras chicas? Pues no sé. A mí no me desagradaría, la verdad. Pero por atracción parece más atractivo, más bonito a la vista el cuerpo de una mujer que el cuerpo de un hombre. Ay, ya. Bueno, yo creo que necesito más vidilla, entonces te tengo que decir next. Pues ¿sabes lo que te digo? Que aquí te quedas. Con tu gorra. Chao, pescado. Más bonita que tú. La he dicho next porque a una cita conmigo se tiene que venir con la sangre puesta. Sergio, solo te querría para colgar dos periquitos de tus orejas. He visto caballitos del tío vivo que se movían mejor que tú. Next. Bueno, que ya vieron. Buenas noches. ¿Qué te gusta? ¿Qué ha pasado? Madre mía. Bueno, bueno. Bueno, chicas. Mi hijita dura cuatro minutos, por lo tanto cuatro euros, y la siguiente es Tamara. Venga. ¡Más de grasa! ¡Suerte, suerte! Ahí la necesita. Vamos a necesitar. ¿Qué es eso? O Sergio, como quieras llamarme. Bueno, Sergio. A ver, cuenta, cuenta cosillas. ¿Cómo es? Feo. ¡Ah! Os vais a quedar con las ganas. No, no es feo. No es feo. ¿No? No. Vamos. ¿Es majo? Sí, es majo. Bueno. Hasta que te dicen ex, claro. ¿Llevas lentillas? ¿Cuáles son tus ojos, sabes? Marrones. Marrones oscuros. Vale. ¿A qué te he dedicado? Soy tatuadora. ¿Sí? Y maquilladora, sí. Yo también. Oh, genial. Yo tatulo. Encanta. ¿También tatuas? Sí. Oh, sí. Así que bueno. Muy maja. Es la chica muy simpática. Es maja, pero es rara. No es rara, es diferente. Es tetona. Yo diría así que te gusta el rock, el heavy, algo de eso, ¿no? El heavy no. Me gusta el rock. Me gusta, me adapto a muchos estilos de música. Sí, ¿no? Sí. ¿Y el rap? ¿Te adaptarías? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ver cómo te quedarías. Yo creo que viene a darlo todo. Si al chico le gustan más las maletas. Pero yo pienso que ese look mejor guarda ese no para la noche o para un momento íntimo. De tú a tú. Claro. Que jefe, te estoy viendo así que me está dando apuro. Tienes que tener un frío. Tú miras los ojos. Por eso te he preguntado lo de los ojos, más que más. A ver cómo te quedaría. A ver. Eso sí, tú vas a pasar. Bueno, ¿no está mal? El chico tiene un estilo totalmente diferente al de ella y ella va como más elegante, más fina, con tacones. Bueno, es elegante y fina. Bueno, es una forma de hablar. Cambiando los tacones, esto se adapta. Pues yo creo que te tengo que decir, Nex, es que no te veo rollo. Bueno. No te veo rollo. Me gusta que tatúes y tal, pero... Bueno. Llévatelo. ¿Me la llevo? Llévatela, llévatela. Venga. Venga, encantado. Hasta luego. Y que ruene la tinta. Venga, que ruene la tinta. Color de ojos artificial, color de pelo artificial, está tirado en transforme. Sergio, muy bonita te chupa, pero si te pones la capucha del revés, te puedes tapar la cara. Con este chico lo tenías como tu modelito. Negro, negro, negro. ¡Eeeh! ¿Qué pasa? Bueno, bueno, y esa chaqueta... Y esto, déjamelo. ¿Y esto? Es que es una rapera. Cuenta, cuenta, dos. Tres minutos, tres euros y la siguiente es Lía. Bueno, pues mucha suerte, Lévil. Y dile que aprovecho las tentaciones. Uy, creo que se lo voy a aprovechar. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Yo soy Lía. Sergio, ¿otra con lentillas? Hombre. Es la mola. Me ha dicho que a ver qué le parecía a mi compi, que no le ha gustado la gorra. ¿No te ha gustado la gorra? Me ha gustado la gorra, sí me ha gustado. No se ha enterado. ¿Pero qué le has dicho? ¿Le has dicho algo de la gorra? Bueno, el bag no le ha gustado. No, si yo me la he puesto. Me ha dicho llévatelo, que a tu compi no le ha gustado. Ya te veo que tienes también muchos tatuajes. Yo también tengo. Yo tatúo. ¿Ah, sí? Sí. Ojo, pues mira, yo no me buena pareja. Porque en el... Tengo el que se ve y luego ocultos. Ocultos, varios. Muchos. Tengo unos cuantos. Bien. Pero eso ya, eso sí, tú quieres. Hay que mirarlo. Si eres atrevida o no, a ver. ¿Tú eres atrevida? Yo sí. Claro, tú siempre vistes así, ¿no? No, hombre, siempre no, pero sí que suelo llevar este estilo. Mi estilo es pin-up. Pero me has dicho que llevas tacones también. Yo, claro, yo mi estilo es pin-up. Tú imagínate que me pillas con dos amigas tuyas en la cama. Quiero que dispares a las velas e intenta apagarlas. Tú imagínate que soy yo. Vale, pero ponte por ahí. Uy, uy, uy. O sea, que después de todo esto me engañas. ¿Así? ¿Me tratas así? ¿Eh? Pues tiene un punto de miedo, por lo menos... Y estás con mis dos mejores amigas y me traicionas todos. Tú piensa en los hijos, piensa en los hijos. En los hijos que tenemos. Bueno, ¿y cuál es la primera impresión que os ha dado a Olía? Sinceramente. 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 ¿Cuándo a Norte? Pues... Me la como. Cuando la vi, que... Más ben-ben. Más. Más motivación, ¿no? Más motivación. No significo nada, entonces. Pues con esas dos tías. Que no valen nada. Que yo valgo mucho más después de todo este tiempo. ¡Adiós! ¡Adiós!